Hola chicos a todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Torridis y yo sufro Donde Torridis y yo sufro Hoy día vamos a jugar One Shot Este juego es como esos clásicos juegos de RPG Maker ¿Es sensible a la... no? No tengo ese problema Este juego como decía es un clásico juego de RPG Y siguiendo la línea un poco de Fran Bow Que me gustó bastante jugarlo y que fue interesante también para ustedes Voy a hacerles caso y vamos a jugar One Shot Antes de empezar el video quiero decirles que Ahí hay gente trabajando atrás Así que si escuchan sonidos Si quieren saluden chicos Yo ya llegué a un punto en mi vida en que siento tan poco pudor en algunas cosas Que no me interesa estar gritando mientras están haciendo sus tesis universitaria atrás Que estoy haciendo con mi vida Continuemos Hola Un sentimiento de... Deja vu abruma a Nico No saben que no me gustó la voz de Nico La voy a cambiar La voy a cambiar Pero weón ¿Por qué están...? Que me da risa weón No están escuchando la música Oh, me veo Un par de luminosos y amarillos ojos le devuelven la mirada a Nico No hay agua en el inodoro La bañera está completamente vacía Perfecto, entonces ¿Qué hacemos con Nico? ¿Eso qué es? Hay un control de TV debajo de la alfombra aquí Nico lo recoge Nueva nota ¿Cómo mierda accedo a las nuevas notas? Oh, con la X accedo a esto Equipamiento, cabeza, torso, manos, pie Ok, objetos Control de TV Perfecto, lo tengo ahí Me imagino que más adelante voy a poder tenerlo La puerta está cerrada La puerta está cerrada Mierda La ventana A la débil luz Nico puede vislumbrar la cara del control remoto Todos los números excepto 6, 8, 7 y 2 están faltantes Ok, 6, 8, 7 y 2 Esto debe ser acá 6, 8, 7, 2 Acceso otorgado Oh my god, esto es... Oh, tiene el RPG Maker 2003 Parece que finalmente he sido encontrado Ambos están muy tarde Ya nada... ¿Qué? Ah, ya nada vale la pena salvar Seguramente Nico quiere irse Y no hay nadie más feliz que yo de cumplir ese pedido Seguramente Nico quiere irse Y no hay nadie más feliz que yo de cumplir ese pedido Tiene en mente 3 cosas Primero Tus decisiones tienen consecuencias permanentes Ok, o sea Este es un RPG de decisiones Con más de un final supongo Segundo Puedes salir cuando sea que quieras Eso es fracaso permanente Y asesinato Maravilloso Y más importante Solo tienes un tiro D-N ¿What? ¿Pero ese mensaje es del juego O es como... Ok Ok Ya sé al menos que este juego Tiene la capacidad de abrirme Ventanas emergentes distintas directamente al juego Eh... Nueva nota ¿Dónde veo las notas? Esa es mi duda Déjame ir probando los controles Amigos míos Pequeños ¡Ah! ¡Woo! Las notas estaban ahí mismo Perdón, perdón Ahí estaban las notas Sorry General Ok Debes guiar a Nico a través del juego Sin abandonar Muy bien Avancemos en este RPG Se pone interesante Y aquí voz le pongo a Nico Es un gatito tierno con ojo amarillo Una voz suave de Quiñonque Hola Soy Nico No, debería ser como... Hola Debería tener una voz como chica así ¡Guau! Como un gato, Nico Como la Carmela Hola, soy Nico No, ya Ya, ya No, como debería hablar Voz de Carmela El que me hace... ¿Ves la voz de la Carmela? Luego de una deliberación de años Ya sé que la voz de Nico va a ser ¿Hola? Es como el gato Juanito Pero con distemper ¿Alguien? Sí Eh... Puedo, supongo, ocupar el control remoto acá Para que... La TV da una chispa de apariencia extraña No, no quiero probar la voz de Carmela Porque me va a hacer cagar la garganta A ver Un cerrojo Un panel alto y rectangular de madera Está fijo en la pared Parece ser una puerta sin bisagras ni mango Ninguna cantidad de fuerza puede hacerla ceder ¡Eso es muy cuestionable! Pero voy a creerlo porque ya está programado así Un extraño y un poco Símbolo circular está tallada en un hueco central Más o menos al nivel de los ojos Entonces Voy a interactuar, obviamente, con todos los objetos Hasta que la leña de la chimenea parece que nunca ha sido usada antes Podría ser prendida de alguna forma Tal vez con la chispa de la tele o no A ver ¿Puedo empujar la tele? No, no puedo empujar la tele Mmm... Ok, estos juegos son los que hay que interactuar con todo el entorno Hasta descubrir algo Dentro de la nevera hay una botella de alcohol Nico la toma Entonces Ahora Voy a equiparme Con La botella de alcohol No puede ser combinado Ok, voy a equiparme solo la botella de alcohol Y lo voy a poner ahí La tevedo una chispa Nico ¿Qué hago, Nico? A ver ¿Y si le rocio el alcohol Dentro de la chimenea? En la habitación anterior Hay algo que pueda Nico Hermosamente usar hacia allá Acá Una planta marchita ¡Ay! Me robé una rama Ok Ok No hay nada acá Ya, entonces tengo una rama Tengo la botella de alcohol Tengo un control remoto Entonces La rama y el alcohol De alguna manera Creo que deberían generar la chispa Para poder prender la chimenea Creo A ver de nuevo A ver de nuevo Rama seca Nico sumerge la rama en el alcohol Y ahora Voy a activar la rama Con la chispa Y debería darme una Eso Perfecto Se enciende un flash Maravilloso Entonces ahora Vamos acá Objeto Antorcha La ocupamos Ahí está ¿Y esto qué es? Algo en el suelo Destella en la luz del fuego Parece ser un pequeño objeto Metálico incrustado En una grieta en el suelo Nico lo saca Ok Nico Veamos qué Obtuviste Llave del sótano Mira tú Qué conveniente Vamos al sótano Chiquillos Me gusta que el juego Tenga reconocimiento Dependiendo del lugar En donde camino Como diferentes texturas No había visto esta puerta Perdón Perdón No había visto esto Pero es la llave Convenientemente del sótano Ok Nico Y esto es La gran Una gran Una gran bombilla Descansa en el suelo Nico decide tomarla Y se prende la bombilla Ok Ah ya tengo luz Y no tiene que estar conectada A nada Para que ilumine No Ok Parece que Nico Tiene electricidad En sí mismo Vamos a ver Si es que con esto Puedo mirar a través Del hoyito Y ver qué se esconde En las profundidades Del Nico No No veo nada Botella vacía Bombilla La tengo activada La tengo activada A lo mejor ahora Ahí está Perfecto Y ahora qué Y ahora qué Pero cómo entré Si ni siquiera Se supone que ninguna fuerza Podía hacerla ceder ¿Cómo era la cosa? Nada Ok Voy para acá Voy a entrar ahí Ok No importa Vamos Nico Ayúdame Animación Ya Ah mierda Pero esto es un mundo Mucho más abierto De lo que yo pensaba Que era Voy a volver acá Primero voy a investigar Si no hay ni una mierda Perdón Vuelvo al exterior Vamos de nuevo Hay una escalera Que va Hacia dónde Esto Va hacia el cielo Ah no 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 Es como unas vías del tren No sé por qué Todo se colocó negro En un instante Pero acabo de llegar A un nuevo lugar Ah Esa bombilla Estás aquí Hola Bienvenido a nuestro mundo pequeño Estoy honrado con tu presencia Gracias Estoy un poco perdido Ah cierto Explicaré En primer lugar Quisiera preguntar ¿Cómo llegaste aquí? Realmente no estoy seguro Desperte de una forma inusual Ya veo Justo como mi profecía predijo Porque mierda Todos tienen profecía Tú eres el salvador Que hemos estado esperando Tú serás quien salve A nuestro mundo De la oscuridad eterna Pregúntame lo que sea Que quieras Ok ¿Qué queremos preguntarle? El mundo La bombilla La computadora Ir a casa Yo quiero preguntarle Por la bombilla Porque la tengo en la mano Bueno Obviamente ¿Para qué es esta bombilla? Entre tus manos Está nuestro nuevo sol Muchos años atrás Nuestro sol Se sentaba encima De esa espiral Y vertía su vida Sobre esta tierra Pero un día Se acabó La superficie De este mundo Es abundante en fósforo Un elemento Que acumula luz Nos provee De algo de iluminación Pero su energía Es finita Cuando lo último De luz se desvanezca El mundo Morirá Ok Quiero antes Averiguar algo Ok El fósforo Absorbe una sustancia ¿Qué weá? El fósforo Tiene una sustancia química Que absorbe la luz ultravioleta ¿Es eso? En distintas variedades Alotropos Que difieren bastante De sus propiedades Ya Si Tenía razón El argumento es consecuente Continuamos con esta gran historia Subió Más dos de respeto Cuéntame sobre este mundo Nuestro mundo No siempre fue Así de so Ni estaba tan vacío Cuenta Horriblemente traducido Pero hermoso Es un robot Pero el tiempo No espera por nadie Ni siquiera salvadores El mundo está dividido En tres regiones Tú estás en el margen Ahora mismo Los baldíos La torre que ves en la distancia Una vez Sostuvo nuestro sol A medida que avanzas Más hacia el centro Te cruzas con las otras regiones Todavía debería haber un mapa En algún lado de este puesto Ok ¿La computadora? En la casa Encontré una computadora Que decía algo sobre Alguien llamado DN Ah, dime Nacho ¿Qué pasa? Ah, nuestro dios ¿Ya te has contactado con él? ¿Ah? El nombre tradicional De nuestro dios Es DN No estoy seguro Sobre el origen De ese nombre Al ser el portador De nuestro sol Tú tienes la habilidad De comunicarte con él Como te envidio Cierra tus ojos Y trátalo Bueno Amalajadme la mañana Amalajadme la mañana Hola ¿DN? ¿Ese es tu nombre? Eh Mierda Yo soy DN Sii Eh, ok Eh, me está preguntando Si soy yo Así que le voy a decir Que no No Ah, bueno Entonces, ¿cuál era tu nombre? Ok, mi nombre es Mi nombre es Yo soy El dios Nachimbiroco Puta, no me puedo poner Nachimbiroco Voy a poner Nachimbiroc Ya, filo Me va a poner Eh Ya, ese es mi nombre Demonius Realmente escuché a alguien Esto es increíble Siempre búscalo por guía Ya has recibido más De lo que crees Ok, quiero ir a casa No quiero ser rudo Pero yo No estoy seguro Sobre esto Sigo sin saber Dónde estoy O quién eres tú O cómo llegué aquí Esto se es demasiado Solo quiero ir a casa Tu misión es salvar nuestro mundo Soy incapaz de ofrecer ayuda Más allá de eso Ok Adiós Eso es todo Sí Te deseo suerte Perfecto Ok, vamos a entrar acá Vamos a ver Qué nos pasa Con nuestro señor gatuno Eso es una nota Receta para un solvente De limpieza simple Nota Usar protección para manos Eh Reactivos Gas aeróbico Un emulsionante Cualquier líquido viscoso Poner el gas aeróbico En un contenedor Sellado Sin romper el sello Inyectar el emulsionante En el contenedor Agitar vigorosamente Usar tan pronto Como sea posible Si los elementos Comienzan a separarse Se requiere mayor agitación Perfecto 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 Entonces ahora ¿Qué debo buscar? Hay un montón de Hay un montón de pequeños camarones Nadando en este frasco Ok Un robot no herirá A un ser humano O a través de la inacción Permitir a un ser humano Sufrir daño Un robot debe obedecer Las órdenes dadas Por sedes humanos Excepto cuando dichas órdenes Irían en contra De la primera ley Un robot debe proteger A su propia existencia A toda costa Siempre y cuando No llegue la primera Y segunda ley Mmm Esas son las leyes Como de la ética De la robótica Muy interesante Ok Ahí como pueden ver Tenemos un mapa De cómo son las tres murallas De Shingeki no Kyojin Y al parecer Estamos como en un mundo alternativo Miren Dice De no sé cuánto De Glenn Después de Varrance Y después de Spine Recuerdo ser enseñado En la escuela Sobre cómo el agua Rodeando el bosque Se extendía hasta Se extendía hasta Los límites del espacio Claro Ahora dicen Que son los baldíos Pero me sigo preguntando ¿Qué hay más allá Del vacío De los acantilados? ¿Hay un mundo Sin descubrir Debajo de nosotros? No me gusta Pensar sobre eso Entonces ¿Para qué mierda Lo escribes? Ahí hay otra De esas cositas Hermosas Brillitos Que quiero agarrar Un destornillador Sí Un destornillador Algo más ¿Esto qué es? Ah Tal vez haya Algo útil En esta caja Me gustaría Tener algo Para abrirla Destornillador El destornillador No es lo suficientemente Grande como para abrirla ¿Cómo que no? Ok Nada 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 Perfecto Le damos nomás Baterías solares Reabastecidas Recursos naturales De los baldíos Fósforo azul Mineral Orgánico Biofósforo Sabia de biofósforo ¿Necesitas dinero extra? Comienza a trabajar En los acantilados hoy Cinco posiciones Están disponibles Primero en llegar Primero en servirse Perfecto Entonces Por acá Nada para mí Solamente sé Que tengo que ir Al noroeste Creo Sí, noroeste Pero entremos Por mientras acá Revolucionario Batería solar Autocargante Cinco años de garantía Incluida Simplemente pon tu batería Autocargante En completa luz solar Para cargar a una Increíble velocidad No necesita Energía Extra Esto parece ser Una batería Pero Es muy pesada Como para llevarla Mmm Otro minero Cayó al abismo Hoy Es el tercero Esta semana Tal vez no sea Mucha preocupación Para ti Pero necesitamos Mejores condiciones De seguridad Esto es Inaceptable Por favor Dile a esa chica Que se apresure Con esos robots No podemos costear El perder más hombres En accidentes Fácilmente previsibles Perfecto Entonces Acá algo interesante Que tengo Es la batería Que no me la puedo llevar Por ahora Y la caja Que tampoco puedo abrir Por ahora Entonces necesariamente Voy a Investigar un poquito Más allá Esto es Donde No ¿Qué es eso? What is that man? Un trozo de barandilla De metal Tal vez podría usarlo Para algo Ok Nico Supongo que cuando paso A negro Es porque estoy entrando A otra zona Yo creo Una esponja de limpieza ¿Qué está haciendo aquí? No lo sé Pero la vamos a llevar Nico La vamos a llevar A ver Si estaba en el centro Y ahora estoy acá Me imagino Que debería estar En este momento Como en el este O algo así Si yo creo que debería Estar en el este Entonces El mineral Que debo buscar Está Totalmente al otro lado Miren esto ¿Qué es? Es un par de guantes Son un poco pesados Ya esos guantes Son los que necesito Para poder ¿Cómo se llama? Son los que necesito Para poder Hacer la mezcla Que me habían hablado Anteriormente Y esto es un panel Solar Creo que solo Con estar cerca La bombilla Está cargando Estas máquinas Ok Mantengámonos cerca Para que las cargue Oye cariño Seis semanas más Hasta que puedas Volver a casa Seguramente Estás harto De vivir Es horrible cosa Pared de cápsula Apuesto a que No puedes esperar Dormir en una cama Y comer comida De verdad De nuevo Ah Entonces Estas son cápsulas Donde la gente Trabaja Duerme y vive Ya Medio Japonés Japonés Un poquito Agresivo Pero Pero está bien Supongo que son las condiciones Inhumanas clásicas De un mundo Posapocalíptico Hay algo raro Sobre los robots Que son enviados A trabajar cerca De los respiraderos Siempre lucen Menos oxidados Y más brillantes Incluso que los modelos nuevos ¿Eso resultado del gas Ha sido cero? ¿O solo estoy viendo cosas? Nada que ver lo de cero Confundí la o con un cero Perdón Estoy seguro que me van a faltar Muchos ítems Que agarrar en esta parte El salvador No está viniendo Y yo estoy Asustado de la oscuridad Y la oscuridad Solo me pondrá Solo se pondrá más oscura Y más oscura Y más oscura Despidiéndome ahora Dios Para que desear el último ¿Y esto qué es? Otra robot Una bombilla Así que tú eres el mesías Eso es lo que me dijeron Estaba esperando Alguien más alto Quiero decir ¿Qué eres? ¿Alguna clase de gato? Sin ofender Pero una cosita diminuta Como tú No grita exactamente Material de salvador Para mí Pero esa persona Dijo que no había error Así que supongo Que no tengo opción Y no soy un gato De acuerdo Ojos de gato Si me preguntas Estarás mejor Simplemente yéndote Y dejando a este mundo Morir naturalmente Tú lo has visto ¿No es así? Se está literalmente Cayendo a pedazos Ni siquiera Trayendo el sol De vuelta Puedes cambiar eso Entonces Pero supongo que No puedes simplemente Ya sabes Irte ¿Ah? Eso es lo que le pregunté A la persona Que me dijo Él no podía ayudarme Déjame pensar Sobre esto Un momento Tú Estás Yendo hacia la torre ¿Sí? Eso creo Es donde se supone Que ponga la bombilla El sol ¿No es así? Oh Bien arriba A la cima Si la profecía De ese raro robot Es correcta Ese lugar Tiene una fuerza Que nadie puede comprender Tal vez te envíe Una casa Una vez que hayas Hecho lo que se supone Que tienes que hacer Oh Sin embargo No tomes mi palabra Sobre esto Ok O sea Debemos sí o sí Ir a buscar las cositas La cantidad de gases Tóxicos emitida Por los respiraderos Atrapó al equipo Con la guardia baja Con una concentración Tan alta Parecía imposible Que cualquier cosa Con pulmones pudiera existir Siguió siendo Todo un misterio Hasta que nuestros científicos Se dieron cuenta De que los camarones Dispersos en los estanques Estaban en realidad Consumiéndolo Sin estos camarones No habría vida Es un poco depresivo El pensar que no Podemos agradecerles Aún así Llevamos máscaras Para estar a salvo Especialmente alrededor De los respiradores activos El reemplazo De nuestra fuerza De trabajo por robots Pronto volvió Las máscaras innecesarias Me pregunto ¿Qué les pasó A todas ellas? No puedo siquiera Recordar dónde Puse la mía Querido Silver Escuché las noticias Sobre la mina No puedo imaginar Lo que estás sintiendo Han sido dos semanas Sé que debe ser duro Pero tú también Debes irte pronto Es solo cuestión De tiempo Antes de que los robots Sean retirados Por lo menos Déjame saber Que recibiste mi mensaje ¿De acuerdo? Kip ¿Quién es Kip? Tantas preguntas Es una caja De herramientas médicas La mayoría Está rota o oxidada Más allá del uso Pero Esta jeringa de plástico Parece estar bastante bien A ver Tengo Guantes de goma No los puedo usar ahora Tengo una jeringa Una botella vacía Creo que nada Por ahora tengo Que se relacione entre sí Así que vamos a buscar Un poco más de ítems Hasta que lleguemos A alguna solución Rara Un ajedrez Aquí arriba Solo son trozos De robots Oxidados y muertos Oh una cámara Aunque está rota Perfecto Veamos si la cámara La puedo combinar No la cámara Si la puedo combinar Con el destornillador Déjame ver Si puedo sacar Este lente ¡Hecho! ¡Buena! Ya tengo un poquito Más de experiencia En esto Así que están Lente Esponja Barra de metal Ya no sabría Cómo combinar Estas cosas Así que voy a esperar A tener más elementos Perfecto Que hay por acá Una casita hermosa Y ya tenemos Más cosas bellas Estoy seguro De que has visto Esta particular cama Antes demonios Si Nico duerme aquí Puedes de forma segura Tomar un descanso Del juego Sin consecuencias El juego se cerrará Automáticamente Y puedes seguir Continuando luego No te alarmes Estoy algo cansado De caminar Está bien Si tomo una siesta ¡No! Este juego parece Que es bastante largo Yo pensé que iba a ser Cortito Como que iba a durar Una sola parte Pero voy a ir cortándolo En distintas partes Como Como Bien repito Sin necesidad De estar descansando Ya porque me lo quiero Pasar de una Así que los cortes Van a ser así De la nada No me voy a despedir Ni nada Solamente vamos a jugar Jugar, jugar y avanzar ¡Vamos!